Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. La farmacéutica AstraZeneca está abonada al escándalo, de un tiempo a esta parte, de dos meses a esta parte concretamente. No hay semana en la que no comparezca el las portadas de los diarios por asuntos que van mucho más allá del diseño y de la fabricación de fármacos que es su negocio. A principios de este año pudimos asistir a una agria disputa entre la empresa y la Comisión Europea, ya lo vimos aquí en La Contracrónica en su momento. Luego, un mes más tarde, el problema era ya de orden médico. Las autoridades sanitarias de diferentes países europeos estudiaron prohibir, y en algún caso lo han prohibido, la administración de viales de la vacuna fabricada por esta compañía a personas mayores de 65 años, incluso, en algunas ocasiones, mayores de 55 años. Aseguran que en los ensayos clínicos que realizaron AstraZeneca y la Universidad de Oxford no hubo una muestra suficiente de personas mayores de 65 años como para garantizar la efectividad en este rango de edad. El punto a debate es que varios expertos sostienen que en los estudios previos la inmensa mayoría de los voluntarios tenían menos de 55 años, por lo que se desconocería la eficacia real de la profilaxis también en el grupo de entre 55 y 65 años. Este de la edad ha sido solo uno de los campos de batalla en los que esta vacuna, basada en adenovirus, ha tenido que combatir. Eso ha llevado a que muchas personas desconfíen de ella y la rechacen de plano, así que lo suyo es plantearse una serie de preguntas clave sobre la polémica vacuna de AstraZeneca. Preguntas como ¿qué contiene la vacuna en sí? ¿Es un virus inactivado o no es un virus inactivado? ¿Cómo se ha diseñado? ¿En qué se diferencia la vacuna de AstraZeneca de la de Moderna o de la de Pfizer? ¿Es una vacuna segura o no lo es? ¿Por qué hacen falta dos dosis? ¿Cómo influye el tiempo transcurrido entre estas dos dosis? ¿Puede o no puede administrarse a cualquier grupo de edad? ¿Es conveniente administrarse si se ha pasado ya la COVID-19 en los últimos meses? ¿Se la pueden poner o no se la pueden poner las embarazadas o las madres en lactancia? ¿Es recomendable o no para personas con patologías previas, como podría ser la hipertensión o problemas cardiovasculares o alergias? ¿Cuál es su efectividad real? ¿No es contra las nuevas variantes del virus que han ido apareciendo? ¿Por qué se está ensayando esta vacuna mezclada con otras vacunas? ¿Reduce también la transmisión? Sería otra de las preguntas, que son muchísimas. ¿Por qué tienen problemas en la manufactura y retrasos en las entregas? En fin, como veis, se nos acumulan, se nos ponen una encima de la otra de la mesa, así que vamos a tratar de responderlas hoy en la contracrónica de la mano de Andrea Martos, que es una amiga de este programa, bioquímica de la Universidad de Cambridge, que va a poner algo de luz, bueno, de hecho, bastante luz sobre este asunto que preocupa a todos. Tengo al otro lado de la línea del Skype a Andrea Martos, que hace tiempo que no venía por aquí, bueno, no mucho tiempo, aunque siempre nos parece mucho a los que somos admiradores de ella, y yo desde luego lo soy. Así que vamos a tratar hoy, como ya os he comentado en la introducción, el tema este de... Yo os comenté ayer, os lo dije en el programa ayer que haría lo imposible por traerla, porque este tema de la vacuna de AstraZeneca y todo lo que se ha hablado, pues es de máxima actualidad, y a fin de cuentas, como todos nos vamos a tener que vacunar, pues es algo que nos interesa. A mí, desde luego, me interesa bastante y me consta que a muchos de los contraescuchas también les interesa, porque me lo han pedido a través de WhatsApp o a través de correo electrónico. Así que, sin más demora, vamos a pasar ya con nuestra invitada de hoy, que es Andrea. Muy buenas, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando. Encantada de volver por la contra. Bueno, como sabrás, el tema de la vacuna de AstraZeneca está dando bastante que hablar. Primero en el mes de diciembre y principios de enero, por la pelea esta que tuvo con la Comisión Europea, y luego ya a partir de finales de enero, principios de febrero, porque empezaron a decir que si no era suficientemente eficaz con el COVID para los mayores de 65, que no valía para los niños, que no inmunizaba correctamente. Empezaron primero en Alemania, creo que fue, luego ya en otros países, en la propia España. El Ministerio de Sanidad la estuvo estudiando para prohibirla. De hecho, se ha prohibido en algunos sitios para mayores de 65 e incluso de 55. En fin, que demasiada información, sobre todo información negativa en torno a esta vacuna. De ahí que mucha gente, entre los cuales me incluyo, que no sabemos de bioquímica ni de virología. De hecho, no sabemos ni de medicina. Pues claro, si leemos aquí y allá en tres o cuatro sitios que la vacuna no es del todo de fiar y el día que nos llamen nos dicen que nos van a poner la de AstraZeneca, que se está administrando ya en la Unión Europea, en España, pues no sé, desconfiaremos. Así que, como escribiste un artículo sobre este tema hace no mucho en Medium, y lo estuve leyendo con gran gusto. Por cierto, lo tenéis en Medium, no tenéis más que buscar a Andrea Martos y encontraréis allí todos los mitos sobre la vacuna de AstraZeneca que se han ido creando a lo largo de los dos últimos meses, porque han sido varias cosas. Esta es una vacuna, por si no lo sabéis, que ha desarrollado AstraZeneca, una farmacéutica anglosueca, en colaboración con la Universidad de Oxford. Pero eso sí, AstraZeneca tiene su sede central en la ciudad donde tú estás ahora, en Cambridge. Efectivamente, vamos. No te diré que paso por delante todos los días, pero unas cuantas veces sí. Tiene aquí al menos una de las sedes de investigación centrales de la compañía. Tiene la sede social, es decir, que no sé si el director general y el CEO estará allí, pero vamos, el año pasado, no hace dos años ya, cuando fui a Cambridge, acuérdate, cuando se llegaba en el tren se veía las instalaciones de AstraZeneca a uno de los lados de la vía del tren, el tren que llega desde Londres. Bien, aquí tenemos un montón de preguntas que en la introducción ya ha ido haciendo Andrea. Entonces, lo primero que se pregunta la gente, lo primero que me pregunto yo, yo soy un lego completo en estos asuntos, lo poco que sea es lo que me has enseñado tú, es qué es lo que lleva dentro esa vacuna, ¿cómo la han fabricado? Vamos, en una palabra. Sí, es quizá la primera pregunta que hay que hacerse por la naturaleza de la misma, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos van a inyectar? Bueno, aquí empieza la primera de las confusiones, precisamente porque al final cuando hablamos de vacunas son términos muy técnicos y diferenciar a nivel divulgativo entre galgos y podencos, pues a veces se hace complicado per se, ¿no? Bueno, esencialmente la vacuna de AstraZeneca es una vacuna de tipo vector. ¿Y por qué hablamos de tipo vector? Cuando a nuestro organismo tenemos que darle información para que sea él mismo el capaz de fabricar aquello contra lo que tiene que producir inmunidad, en este caso es la proteína Spike del SARS-CoV-2 que producirá COVID-19, esta información solamente se la podemos dar de dos maneras, en forma de ARN mensajero, y esto nos sonará, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna utilizan esta estrategia, o en forma de ADN. Pero claro, tanto el uno como el otro no lo podemos inyectar así a las bravas en el cuerpo humano porque se destruiría por las defensas periféricas, no vamos a entrar mucho en detalle en este aspecto, pero no sería viable inyectarlo tal cual. Bueno, luego tiene que ir en una suerte de paquete para que no se destruya. Ese paquete es distinto en las vacunas de ARN mensajero, no vamos a hablar de ellas en esta ocasión, y es de otro tipo en las vacunas de ADN, como es el caso de la AstraZeneca. ¿En qué consiste ese paquete en el que se guarda la información en forma de ADN? Pues bien, es un adenovirus. Un adenovirus es una clase de virus extremadamente frecuente en nuestro entorno, que varía un poco por la geografía que tenga, es decir, no es el mismo adenovirus mayoritario en Europa que en Asia, que en África, por decirlo rápidamente, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que han hecho en AstraZeneca ha sido vaciar el genoma o algunas regiones del genoma de este adenovirus y sustituir esa información por la información necesaria para que nuestro organismo sintetice esa proteína Spike contra la que tendrá que desarrollar la inmunidad. Una suerte de caballo de Troya para que nuestro cuerpo reciba la información que necesita. Nos puede asustar y nos puede confundir, y quizá por esto venía tu pregunta, porque claro, dices, bueno, adenovirus a mí me suena a virus, ¿qué pasa? ¿Que me están inyectando un virus? ¿Esto es una vacuna de las clásicas de vector, perdón, de virus inactivado? No, no. Una vacuna de virus inactivado no deja de ser el SARS-CoV-2 inactivado e inyectado en tu cuerpo. Este no es en ningún caso el caso que estamos tratando aquí. Bueno, de hecho, lo que han hecho los de AstraZeneca es... Han empleado un adenovirus de chimpancé, según pude leer en tu artículo. Sí, este es un buen punto, porque al final, como te decía, estamos rodeados de adenovirus de distintas clases, ¿no? Entonces, se puede dar la circunstancia de que el adenovirus principal o los adenovirus principales que tengamos aquí que infecten a humanos, nosotros, sin saberlo siquiera, ya tengamos defensas contra ellos. Y luego, si nos meten, nunca mejor dicho, si nos meten un paquete en forma de adenovirus, nuestras defensas van a detectarlo. Si ese es un adenovirus que infecta per se a humanos. Luego, lo que han hecho en AstraZeneca ha sido, vale, si no puede ser un adenovirus humano, escojamos un adenovirus que sea capaz de infectar a mamíferos superiores y lo más cercano que tenemos es chimpancés y similares, utilicemos ese para que, previamente, ese adenovirus no haya infectado a seres humanos. Bueno, los del Instituto Gamaleya de Rusia han seguido exactamente la misma estrategia, ¿no? Utilizan también un adenovirus de chimpancé, según tengo entendido. Bueno, también, no necesariamente tiene que ser de chimpancé, pero la Gamaleya e incluso Janssen utilizan las estrategias de vector adenoviral para sus vacunas. Y también es otro tipo, es un adenovirus distinto, es AD26, pero, por ejemplo, CanSino, que es una de las vacunas que se están desarrollando en China, bueno, que ya está aprobada, de hecho, tiene la peculiaridad de que utiliza AD5, que es otro vector adenoviral, pero, en este caso, sí infecta a humanos. ¿Y por qué han empleado esa? Es una buena pregunta, la verdad. A mí también me gustaría saberlo. Bien, es cierto que, por ejemplo, Gamaleya, en la segunda dosis de su vacuna, también lo emplea. Bueno, para mí es una decisión en alguna medida cuestionable, porque puede tener algunas, no consecuencias negativas, sino algún impacto en la infectividad, pero en la medida que no disponemos de información suficiente sobre la vacuna de CanSino para ver exactamente cómo se ha diseñado, qué pasos se ha seguido, qué efectividad tiene, de manera incontrovertible, pues no puedo decirte mucho. Es simplemente mi intuición de bioquímica o de bióloga molecular que me dice que, bueno, que así de entrada no me parece la mejor idea, porque podemos ya tener defensas contra ese paquete específico, contra ese adenovirus. Bueno, esta vacuna de CanSino no se está administrando en la Unión Europea, sí en otros países del mundo, por supuesto en la propia China. Las que se están administrando en la Unión Europea ahora mismo son tres. Por un lado, la de AstraZeneca, después de muchos dimes y muchos y todavía más diretes. Luego la de Moderna, que se autorizó a principios de enero. Y por último, o empezando por la de Fitcher, que fue la primera que se autorizó, la EMA autorizó en la Unión Europea a finales del mes de diciembre. De hecho, la primera que se administró en España o en Alemania o en Italia fue la de Fitcher, allá por la última semana de diciembre. En España, concretamente, fue el día 27 de ese mes. Es decir, hace ya vamos para dos meses, estamos a 18 de febrero. Bien, ¿qué diferencia hay entre las vacunas de Moderna, Fitcher y AstraZeneca? Porque realmente la gente, entre los cuales me incluyo, aparte de las cuestiones puramente de características que puedes leer en un periódico, realmente, ¿qué es lo que separa unas vacunas de las otras? Si a mí me llaman mañana y me dicen te vamos a poner la vacuna y te vamos a poner la de Moderna. Bien. O te vamos a poner la de AstraZeneca. ¿Con cuál, si pudieras elegir, ¿con cuál me debería quedar? Bueno, esta es una pregunta un poco peculiar porque realmente no se va a dar la circunstancia en ningún caso en que podamos elegir si me puedo poner una o me puedo poner otra. Con lo cual, de entrada, el punto inicial de la pregunta es muy remoto. Pero bueno, si tenemos que compararlas, el problema viene en que los estudios, los ensayos clínicos que se hacen entre una vacuna con la otra y con la otra no necesariamente son 100% comparables el uno con el otro. Me explico. No quiere decir que unos sean mejores o peores, sino que para extraer la información que es de hecho comparable entre las unas y las otras hay que extraer esa información, digamos, que mano a mano de cada ensayo clínico que uno se ha podido realizar con 3.000 personas y el otro con 13.000 y el otro con esta distribución geográfica de participantes en este país o en este otro. Es decir, hay mucha información que deglutir hasta que puedas decir comparo esto con lo otro. Hasta la fecha parece ser que las vacunas de Moderna y de Pfizer tenían efectividades del orden de superiores al 95%, 96, 97, etc. Y la vacuna de AstraZeneca en los primeros resultados, no estoy metiendo aquí variantes sudafricana o no sudafricana, sino en los resultados originales que tenemos tenían una efectividad del orden del 65, 67. ¿Qué sucedió? Que en una de las ramas de uno de los ensayos clínicos que se estaba probando para la vacuna de AstraZeneca se ensayó, en lugar de dar dos dosis completas, es decir, dosis completa número 1 y después de unas semanas dosis completa número 2, se ensayó una primera dosis a la mitad, es decir, la mitad de la dosis, y una segunda dosis completa. Cuando se hacía esto, la efectividad superaba el 90%. Entonces, digamos que en ese sentido no estamos en un mal lugar, no estamos con una vacuna que no sea efectiva. Y luego, otro detalle importante, la vacuna de AstraZeneca, con estos ensayos iniciales que estábamos hablando, es excelente, excelente, a la hora de mantenerte fuera del hospital. Es decir, a la hora de prevenir los casos severos y críticos de COVID-19. Es decir, convierte la enfermedad en algo parecido a un resfriado o algo así. Efectivamente, efectivamente. Puedes contagiarte eventualmente, pero esto es otra de las dificultades que tiene comentar estos temas. No hay que pensar en ellos como individuo, qué me va a pasar a mí o qué no me va a pasar, sino en el grueso de la población, qué le está pasando a la enfermedad. Y en este sentido, lo que pasa es que el número de casos se reduce algo menos, el número total de casos se reduce algo menos que con las vacunas de Pfizer y de Moderna, de nuevo, nos remitimos a los ensayos clínicos, pero del número de casos restante, el porcentaje de casos que son de hospitalizaciones o de casos muy severos se reduce prácticamente a cero. Con lo cual... Una pregunta, Andrea. Hay vacunas de una y de dos dosis. Así es. Vale. En el caso de la AstraZeneca son dos dosis. Si solo nos pusiésemos una, quedaríamos, aunque sea, parcialmente inmunizados. Esto es un tema muy importante. Cuando las vacunas son de dos dosis, son de dos dosis. La segunda dosis no es una dosis accesoria o cosmética o por estarse o por asegurarse. No, no, no. La segunda dosis es necesaria. De hecho, y te voy a poner un caso que estamos viendo hoy en día muy claramente, el caso de Israel, por ejemplo. Sin entrar en mucho detalle numérico de porcentajes, sí podemos ver que dicen, bueno, ya tienen un 90 y pico por ciento de la población vacunada con una primera dosis, desde luego los mayores de 65, de 55, etcétera, ya tienen la primera dosis. Pero bueno, se ve que sigue habiendo casos, claro, porque la primera dosis protege solamente hasta cierto punto, hasta un cierto porcentaje de inmunidad. Esto hace que si a ti mañana, Fernando, te llaman para ponerte la vacuna, una vez que te pongas la primera dosis, has de extremar las precauciones hasta que te pongan la segunda. De ahí la famosa pregunta de ¿y si me vacunan? ¿Por qué tengo que seguir llevando mascarilla? Es que el proceso no ha acabado. De hecho, desde que te ponen esa primera dosis hasta que tu cuerpo ha generado esa inmunidad celular, pueden pasar del orden de una semana, 12 días, etcétera. Con lo cual, durante esa primera semana, 15 días, es como si no te hubieras vacunado, para entendernos. Y después, aún necesitas esa segunda dosis. ¿La protección que da la primera dosis es nula, por lo que veo, por lo que cuentas? No, 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 no es nula. Simplemente no es completa. Y al no ser completa, hay que extremar las precauciones, porque si la primera dosis te da, estos son los datos que tenemos, tenemos aproximadamente un 50, 50 y pico, 60 y pico por ciento de inmunidad, tú no puedes, tú como individuo, como persona normal y corriente, que va y hace su trabajo, etcétera, no puede tener la fatal arrogancia, si me permites el término que bien conoces, de decir, bueno, estoy cubierto un 60%, voy a arriesgar un 40%. No, 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 no. Estos son, al fin y al cabo, procesos celulares de los que uno como persona no tiene consciencia de qué está pasando o cuánto está pasando y no puede arriesgar a contagiarse. Porque si se contagia, uno, se ha contagiado mal, dos, bueno, malas noticias, le va a tocar pasar la COVID, que no es ningún regalo, ¿no? Dos, ha desperdiciado la primera dosis y tres, va a desperdiciar la segunda. Entonces, un par con unas tortas. Lo que hizo que estallase el escándalo final sobre AstraZeneca fue el hecho, o esas noticias que se difundieron tanto a finales del mes de enero, de que no se podía administrar, o que no se debía, mejor dicho, administrar a mayores de 65 años, incluso mayores de 55 años. Habida cuenta de que esta enfermedad se ceba en los mayores de 65 años, bueno, se ceban todos porque todos nos podemos contagiar, pero los efectos son mucho peores. Ahí tenemos los datos de letalidad, de la enfermedad, en los mayores de 65, y no digamos ya en los mayores de 70 o 75. Claro, si alguien tiene que vacunarse antes que nadie, son estas personas los que están por encima de los 65. Si tenemos ya un fármaco que no les inmuniza convenientemente a quien tiene que inmunizar, pues es un problema, ¿no? Es un problemón. Así que, ¿esta de AstraZeneca, Andrea, se puede administrar a cualquier grupo de edad? Es decir, ¿vale igual para un tipo de 70 años que para uno de 26? Bueno, aquí hay varios puntos desde los que se puede atajar la pregunta. El primero, desde los ensayos clínicos per se, sí es cierto que en el caso de AstraZeneca la representación de personas de grupos de edad superiores es algo menor. Algo menor no quiere decir cogieron a uno y le metieron al ensayo clínico y ya está y con eso hicieron las pruebas. No, no. Es algo menor en términos comparativos que en la de los otros estudios de las vacunas que están aquí en Europa aprobadas. Pese a eso, no se ha demostrado, de nuevo, siempre como referencia utilizando estos ensayos clínicos, que sea menos efectiva en estos grupos de edad en concreto. Permíteme plantear la pregunta con un matiz para que veas a lo que me refiero. De acuerdo, la COVID-19 se ceba en los grupos de edad superiores. Desde que de repente la Alemania o España digan está prohibido administrar la vacuna de AstraZeneca a personas de grupos de edad mayores de 65 años. No quiere decir que la vacuna sea perjudicial. Es decir, no quiere decir uno que sea insegura. Eso no se ha demostrado en ningún caso, en ningún grupo y en ninguna circunstancia. Dos, no quiere decir que sea menos efectiva, sino simplemente que para los estándares de calidad, para cuánto quieren protegerse contra lo que eventualmente, y es un eventualmente muy remoto, pudiera suceder que de repente fuera menos efectiva o algo así, el país quiere proteger a sus ciudadanos. Entonces dice, bueno, como me puedo permitir no vacunar a mi población de 65 años con la vacuna de AstraZeneca porque voy a tener vacuna de Moderna y vacuna de Pfizer por un tubo y si no en esta semana será la siguiente, puedo permitirme decir está prohibida la de AstraZeneca para mayores de 65. ¿Esto quiere decir que la vacuna de AstraZeneca sea menos efectiva en mayores de 65 o 55? No, esto quiere decir que el país en concreto ha decidido que como se lo puede permitir a estas personas va a inyectarles otra vacuna y no esta por guardarse digamos las espaldas porque en el estudio clínico había una relativamente menor representación de este grupo de personas en comparación con los demás. No sé si captas la diferencia de Matiz. Sí, sí, la capto a la perfección. Luego hay otra pregunta, fundamental que muchos están haciendo. Claro, en países como España o como Italia o como Perú donde la incidencia de la COVID ha sido altísima y por lo tanto hay una cantidad de gente que ha pasado la enfermedad ya muy alta. En España se calcula que hay unos 5 millones de personas que han pasado la enfermedad. Seguramente muchos de los que nos estén escuchando ya han pasado la COVID o unos cuantos que conozco personalmente de contraescuchas habituales que la han tenido a lo largo del último año. Esta gente que ha pasado la enfermedad y que se ha autoinmunizado de manera natural esa gente necesita ponerse la vacuna ya sea la de AstraZeneca o la de cualquier otro laboratorio le va a hacer algo va a ser inocuo para ellos o al contrario les va a proteger todavía más les va a refrescar entre comillas la memoria inmunitaria. Si ya has pasado la COVID en una palabra mucha gente la ha pasado sin saberlo no ha sido diagnosticada nunca sobre todo al principio los primeros meses en estos casos serviría de algo y si sirve de algo ¿sirve de algo bueno o de algo malo? Bueno gran pregunta de nuevo y por supuesto que serviría pero vamos a verlo vamos a verlo despacio porque a ver hay que entender que estar inmunizado la frase he pasado la COVID y ya estoy inmunizado en nuestra en nuestra mente o cuando hablamos de ello al pie de la calle es poco menos que una casilla en la que haces tic he pasado la COVID si no estoy inmunizado si no tic fuera no no la inmunidad es una cosa mucho más compleja y aquí lo hemos comentado en algunas ocasiones mucho más compleja multidimensional bueno nos llevaría poco menos que un año de contracrónica hacer aquí un cursillo sobre inmunidad entonces la inmunidad que uno genera después de haber pasado la COVID de manera vamos a decir natural puede ser reforzada y de hecho es lo que se ha demostrado que sucede con una segunda dosis de alguna de las vacunas y para esto tenemos información bien es cierto que como decíamos estamos hablando un poco de la vacuna de AstraZeneca en este caso todavía no disponemos de esa información pero bueno esto no sorprenderá a nadie no disponer de esa información no quiere decir que a la vuelta de dos semanas o mañana salga la información correspondiente a segundas dosis o al equivalente a segunda dosis para una persona que ya ha tenido COVID si tenemos información de Pfizer y de Moderna que fueron las que han ido más adelantadas en todos los aspectos y por ende también en este y se ha demostrado y ya hay abundante bibliografía científica que lo demuestra que una segunda dosis para personas que ya han padecido la COVID-19 es equivalente a la segunda dosis para una persona que no ha tenido previo contacto con la inmunidad digamos que si te has contagiado es como si fuese tu primera dosis y después necesitas esa segunda dosis bien es cierto que esas personas no estarán a no ser que esto de nuevo variará entre países a no ser que tengan algún tipo de patología previa como ornicidad etcétera que los haga grupos de riesgo per se estas personas no serán las primeras en vacunarse pero sí que recibirán una segunda dosis llegado el momento bien otra pregunta más para que veas que aquí no si es que son muchísimas Andrea en el caso de que una mujer embarazada o una madre que esté dando el pecho es decir que se encuentre en periodo de lactancia tenga que vacunarse y tendrá que vacunarse porque nos tenemos que vacunar todos o nos deberíamos vacunar todos bien esa gente se la puede poner o no se la puede poner porque es otra de las preguntas que se está haciendo un montón se están haciendo un montón de madres o de futuras madres bien tengo aquí a la criatura dentro todavía no ha salido pero me tengo que vacunar o debería vacunarme las vacunas incluyendo la de AstraZeneca pueden ser administradas a madres embarazadas a mujeres embarazadas o a madres que acaban de tener un bebé bueno de nuevo tenemos que lidiar con la información que disponemos nos gustaría tener más pero el hecho es que no la tenemos ¿qué cosas sí se saben? se saben que no afecta a la lactancia ¿de acuerdo? de hecho esta pregunta la comentamos en cierta ocasión si mal no recuerdo a raíz de una de una pregunta de un contraescucha pero bueno no está de más refrescarlo en concreto para esta vacuna de AstraZeneca no se ha demostrado ningún efecto adverso en madres lactantes es decir no afecta a la capacidad de proveer de leche materna al bebé en el caso de mujeres que estén embarazadas en este momento bueno sucede que el hecho de estar embarazada te convierte te convierte a efectos de la COVID-19 descontando las vacunas ahora mismo en grupo de riesgo ¿de acuerdo? lo cual te convertiría en un segundo paso en grupo prioritario para la vacunación ¿qué sucede? al haber hecho los ensayos clínicos por la vía de urgencia para asegurarse de que no hubiese efectos adversos indeseados en mujeres embarazadas lo que se hizo fue excluir en un primer paso digo en un primer paso porque ahora ya se está ensayando en mujeres embarazadas es decir tendríamos resultados muy próximamente se excluyó a estos grupos ¿de acuerdo? lo que sí sucedió es que hubo mujeres que durante el periodo de ensayo clínico se quedaron embarazadas bien estos bebés que han nacido digamos de ese periodo están siendo monitorizados de cerca y hasta ahora no hay ninguna información que nos diga que tenemos que estar mínimamente preocupados de que esto haya sido un problema en ningún aspecto pero de nuevo si alguna mujer embarazada duda entre si vacunarse o no vacunarse lo mejor que es un poco lo que comentaba en el artículo es que contacte con su doctor porque no solamente hay que tener en cuenta embarazada o no sino esta persona tiene alguna alergia previa esta persona tiene algún tipo de intolerancia tiene alguna otra enfermedad que lo haga embarazada y padece diabetes en fin al final no estás mirando solamente a una característica sino a muchas y luego la respuesta por tanto no puede ser unívoca de ahí la complejidad bien y ahora vamos con la pregunta del millón bueno del millón no de los 10 millones de euros es esta y creo que a estas alturas en el caso de la unión europea desde finales de diciembre pero en en estados unidos o en el reino unido desde principios de diciembre se está administrando la vacuna también en israel por lo tanto ya tenemos algo que va más allá de los datos puramente clínicos a finales de noviembre cuando salió la vacuna de fichar recuérdalo hablaban la efectividad es del 94% anduvimos unos días muy graciosos en los que andaban peleándose los unos y los otros la nuestra es del 92 la suya el 94 la de los otros del 96 mira ahora tenemos datos reales datos reales sobre población real ten en cuenta que a estas alturas algo así como el 74 el 75% de los israelíes ya están vacunados y algo así como el 15% de los británicos el 5 y medio por ciento de los españoles se tienen que bueno ponernos la primera dosis se tienen que empezar a saber a estas alturas la efectividad real tanto de la de fichar como de la de moderna como por supuesto de la de astrazeneca y esto en fin se tendrá que de alguna manera traspasar a la sociedad para que se vea que la cosa está funcionando es decir que los laboratorios no mentían allá por el mes de noviembre no claro efectivamente o sea bien es cierto que aún porque israel es el caso más adelantado después seguramente está reino unido en términos porcentuales están los emiratos los emiratos árabes unidos que también es que siempre olvidamos esos países pero están los emiratos claro claro efectivamente efectivamente se pusieron se pusieron allá a vacunar a lo bestia pero vamos sí de países grandes efectivamente después ya es el es el reino unido está por encima de estados unidos y estados unidos aunque en términos concertuales de detrás de nuevo es un un número de personas inmenso el que ha recibido la vacuna entonces bueno estos datos de digamos eficacia en el mundo real irán saliendo ahora mismo no disponemos de ellos pero bueno pensemos que es que estamos como en los juegos estos de de arcade en los que van saliendo unos topos de unos agujeros vamos tapando el agujero para dar la cabeza al topo según vayamos viendo que sale el topo porque estamos reaccionando lo más rápido que podemos contra una enfermedad que hasta hace dos telediarios era nueva bastante bastante bien estaba funcionando y en israel que es el caso es el caso índice podemos decir se está viendo que efectivamente los contagios están están cayendo y en particular en los grupos de edad más avanzados de hecho esto es importante porque empezaremos a ver ahora y probablemente lo acabemos comentando en no sé en uno o dos meses noticias del tipo aumentan las hospitalizaciones en el grupo de edad menor de 50 años claro porque en el grupo de edad mayor de 50 años no pueden aumentar pues a todo el mundo vacunado entonces no es que estén aumentando per se en el grupo de menores de 50 sino que es que en el otro han dejado de subir de hecho son vamos a decir virtualmente inexistentes es decir va a haber que entender este tipo de noticias de aumentan las hospitalizaciones en este grupo o en este otro en función de lo que realmente signifique no en función de lo que parezca que signifique luego otra pregunta más y ya con esto no quiero bombardearte bueno me queda alguna todavía en la recámara pero esta 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 es importante bastante importante a ver como bien sabes apareció a finales de diciembre justo antes de las navidades una variante británica el famoso linaje británico que nos diste tú la palabra aquí me encantó eso de linaje suena como casi casi como a casa nobiliaria pero no solo tenemos el linaje británico tenemos también uno que todavía mete más miedo al personal que es el linaje sudafricano bien estas vacunas y concretamente la de astrazéneca que es la que estamos tratando hoy protege contra estas variantes del virus o no protege o directamente si agarramos el linaje sudafricano no nos va a servir absolutamente de nada habernos vacunado bueno cabe decir que las el linaje sudafricano bueno yo he intentado que la palabra linaje digamos que quedase pero no he solamente tenido éxito aquí en la en la contracrónica el resto creo que sigue utilizando la palabra variante con lo cual bueno utilicemos linaje por supuesto el linaje sudafricano bien es cierto que ha sido el que más ha comprometido la eficacia de las vacunas y en este sentido me refiero a todas bien es cierto que las que parece que más mantienen el tipo y por le decimos el tipo por la efectividad son las de Pfizer y Moderna ¿qué pasa en el caso de AstraZeneca? se ha hecho un pequeño ensayo clínico en Sudáfrica del orden de 2.000 participantes de los cuales la mayoría eran jóvenes y por tanto menos proclives a sufrir la COVID-19 en sus formas severas y críticas en el que los intervalos de confianza tampoco eran espectaculares bueno tenía unas características particulares este ensayo clínico que hacían que habría que tomar con pinzas los resultados que se extrajeran de este ensayo este ensayo arrojaba que la vacuna de AstraZeneca era capaz de tenía una eficacia de en torno al 10% sobre esta variante sudafricana ¿cómo interpretamos esto? al fin y al cabo tenemos la información del ensayo clínico y pero es un ensayo clínico que está digamos que no es el más informativo de los que podríamos haber tenido vamos a ponerlo así luego ese 10% puede estar infrarrepresentado y puede ser que la eficacia sea mayor pero la realidad es que no disponemos de información suficiente y fidedigna para afirmar una cosa o la contraria es decir yo me puedo creer cualitativamente que puesto que la vacuna que el resto de las vacunas han bajado un poco en efectividad por esta variante sudafricana haya pasado lo mismo con la vacuna de AstraZeneca sí sí sin ninguna duda y de hecho posiblemente no sé si surge otra variante tan peculiar como esta sudafricana pues nos encontramos en el mismo caso es decir por eso hay que vacunar tan bien y rápido pero que haya descendido hasta el 10% pues bueno puede ser o no puede ser no tenemos esa información y de hecho en el eventual escenario de que ese porcentaje fuese efectivamente tan bajo ya se están haciendo ensayos clínicos enfocados a cómo podemos rescatar esa efectividad baja para el caso de variantes muy específicas se están haciendo ensayos combinados aquí en Reino Unido ya hay varios en funcionamiento en los que se utiliza una primera dosis de una vacuna y una segunda dosis de otra por ejemplo una primera dosis de Pfizer y una segunda de AstraZeneca o viceversa para ver si eso rescata la efectividad en casos en los que esta descienda dramáticamente a raíz de una variante de un linaje específico que tenga ese efecto bien más o menos me está quedando bastante claro bien vamos a ir terminando ya porque a lo tonto nos hemos pasado de sobra de la duración del programa pero aún así tengo una preguntilla más ya esta no es de orden médico sino de orden industrial industrial y logístico porque están porque están teniendo tantos problemas con la fabricación de la vacuna y luego posteriormente con la entrega porque uno de los problemas que tenemos en la unión europea por lo menos clarísimo además es que se pueden administrar vacunas y a la vista están según en España según están llegando se están administrando leía esta misma mañana que en la comunidad de Madrid se ha administrado el 90% de las que han llegado vamos que hay un remanente ahí del 10% que seguramente será en segundas dosis bien porque a pesar de que los sistemas están funcionando desde el punto de vista de la administración no están llegando suficientes es más han dicho a las autoridades sanitarias que en cuanto dispongan de las suficientes vacunas se ponen a vacunar en polideportivos pero ya de manera masiva ¿cuál ha sido el problema? tanto el industrial como el logístico bueno aquí de nuevo referirse a las vacunas en general sería problemático porque el proceso de manufactura de una vacuna de ARN mensajero es diametralmente opuesto al proceso de manufactura de una vacuna adenoviral o de vector de ADN de modo que vamos a referirnos por no confundir al personal al CNK en concreto pero sepamos que la manufactura de las vacunas de ARN mensajero es uno de los grandes logros quizá no necesariamente no puestos en contexto como es debido es una cosa muy complicada que implica muchísimo conocimiento y bueno que no muchos no muchas farmacéuticas son capaces de hacer bueno el caso por ejemplo de Roby está colaborando con la manufactura de la vacuna de Moderna bueno o sea no es cuestión de ponerse ninguna medalla pero desde luego es todo un reto para Roby y bueno se merece el aplauso porque una vacuna de ARN mensajero no lo fabrica cualquiera no por la patente o no la patente sino por la cantidad de conocimiento que lleva incluido esa vacuna pero centrándonos en el caso de AstraZeneca el problema que ha habido ha sido bueno empieza de es un problema de orden molecular y después se traduce a la logística AstraZeneca tenía un proveedor de una planta manufacturera de otra compañía belga en este caso que se dedicaba a hacerla o a proveer con parte de las dosis que AstraZeneca había firmado con la Unión Europea sucedió que esta planta en lugar de proveer con el número de dosis que se había acordado inicialmente sus plantas de fabricación estaban dando del orden de una tercera parte de lo que deberían estar entregando ¿qué pasa? claro si tú para producir vamos a ponerlo en vacunas horas si tú para producir 10 vacunas necesitas una hora pero en una hora solo consigues fabricar 3 para fabricar 10 necesitarás 3 horas ¿de acuerdo? entonces no se no se no tiene mucha no tiene mucha no salen las cuentas con estos números ¿no? y bueno a raíz de ese de ese problema más luego las casi incuestionables problemas que puede tener un proceso que empieza desde unas moléculas diminutas hasta inyectar algo en el brazo de una persona en un ambulatorio pues bueno ¿qué cadena logística y más sometida a la presión a la que está sometida la de cualquier vacuna en este caso no puede sufrir retrasos? es ideal que los retrasos sean lo menor posible porque eso al fin y al cabo a la segunda entonces hay que ponerlas en su momento etcétera pero bueno la cadena logística estará ahí habrá siempre tendrá siempre sus problemas pero los problemas de manufactura digamos que empezaron por eso parece que están en vías de resolverse bueno ya la pregunta final ya con esto terminamos Andrea si tú pudieses elegir cosa que no te van a elegir pero bueno si pudieses elegir pongamos por caso que tienes la posibilidad te la plantean ahí en la Universidad de Cambridge elige cuál te quieres poner te ponen los viales uno de AstraZeneca otro de Pfizer y otro de Moderna bueno vamos a meter también la Sputnik y la de CanSino por ejemplo te ponen esas cinco cuál vial tomarías con la mano y pedirías que te lo inyectasen pues mira yo le preguntaría a la enfermera que esté allí a punto de pincharme los pinchados no me entusiasman pero claro en fin lo contrario es sustancialmente peor yo le preguntaría a la enfermera señorita ¿sabe usted si esta vacuna está aprobada por la FDA? sí, sí está aprobada ¿está aprobada por la EMA? sí, sí por supuesto ¿el panel médico de la Organización Mundial de la Saluda ha aprobado? sí, sí también muy bien pues escoja usted una e inyectemela esas son las garantías que yo necesito yo elegiría la que tuviese solo un pinchazo ya está aún a riesgo de que tuviese un poquito menos de efectividad pero me ahorro un pinchazo lo cual pues ¿qué quieres que te diga? nadie nos gusta que nos pinchen a mí no me gusta absolutamente nada así que la que tuviese una sola dosis que también las hay oye que no es una cosa las hay la de Janssen se va a aprobar bueno siempre la semana pasada también iba a ser la semana anterior con lo cual estamos ahí un poco a la espera pero tardará nada bueno dentro de unos días de nada a mediados de marzo hará ya un año del que se decretó el confinamiento en España el día 15 de marzo exactamente y podremos decir que habremos cerrado un ciclo completo para el día 15 de marzo al borde mismo ya de la primavera bueno de la primavera en el hemisferio norte del otoño en el hemisferio sur podremos decir estaremos a punto de entrar ya en el segundo trimestre del año y para entonces hay muchas esperanzas depositadas en el segundo trimestre porque se supone que van a entrar vacunas como decimos en Madrid a casco porro es decir vamos a tener millones de vacunas por todas partes poco como pasó con los test hace unos meses en julio o en junio era un poco menos que imposible testarse y hoy en cambio pues casi en cualquier sitio te hacen un test de coronavirus cobrado cobrado como cobrado bien como bien sabes Andrea por lo que te costó hacerte la prueba PCR cuando viniste a España en navidades pero bueno que están disponibles así que vamos a ver si hay suerte y voluntad y a partir del segundo semestre ya se dispara la vacunación y podemos llegar a mediados de verano o una cosa así con un porcentaje considerable que cercano haya la inmunidad de grupo tú lo crees posible a pesar de todos los retrasos que se han producido a lo largo de los dos últimos meses llegar a verano con inmunidad de grupo o cercanos a la inmunidad de grupo bueno me parece demasiado prematuro la verdad quizá yo me plantearía algo más cercano al otoño para empezar a poder considerar algo cercano a la inmunidad de grupo si las cosas se hacen bien claro porque aquí yo hice unos números en el mes de noviembre o por ahí o principios de diciembre y bien los números salían salían haciendo poniendo muchas vacunas al día cosa que y había capacidad para ponerlas ya hice los números bueno en España hay 13.000 centros de atención primaria se tienen que poner 160.000 dosis diarias y capacidad tenía el país caray creo que salían 11 o 12 vacunas por centro de atención cada día lo cual no es mucho pero es que no ha llegado a eso nos hemos quedado muy por debajo no efectivamente estamos un poco en esas bueno no sé si has corrido una maratón alguna vez yo no pero sí tengo amigos que lo han hecho y me me dicen que claro a partir del kilómetro 32 35 ya no corres con las piernas corres con la cabeza exclusivamente porque te has puesto a correr y ya llevas tanto que dices pues tendría que acabarlo pero es es tu tu voluntad la que acaba de correr esos kilómetros que quedan por el agotamiento eso aquí es un poco lo mismo bueno empezamos en marzo del año pasado estamos a punto de llegar a esa misma fecha estamos todos muy cansados yo la primera yo soy la primera que está aquí en Cambridge está todo completamente cerrado parece una ciudad fantasma estamos casi casi llegando nos quedan esos cuantos kilómetros esos pocos kilómetros para llegar a la meta no nos cansemos ahora a tener estas vacunas ha sido casi un milagro grandes compañías farmacéuticas a me refiero a GSK Sanofi Merck que proveen de medicamentos para enfermedades espectacularmente complejas en esta carrera por la vacuna no lo han conseguido que tengamos cinco vacunas aprobadas por las principales y más exigentes cuerpos de regulación farmacéuticos miremos los programas de marzo del año pasado ni lo habríamos pensado con lo cual aguantemos estos pocos kilómetros que quedan bueno pues eso mismo vamos ya a terminar porque es que nos hemos pasado muchísimo Andrea espero de cualquier manera que para los contraescuchas haya sido de utilidad este programa la verdad es que ha sido tan de utilidad si es que lo ha sido para todos vosotros como lo ha sido para mí para mí lo ha sido muchísimo porque tenía muchas preguntas estas preguntas podría haberse las hecho en privado a Andrea por teléfono cosa que hago de vez en cuando cuando quiero saber algo relativo a todo lo del coronavirus desde hace ya más de un año pero bueno pensé que sería óptimo hacerlo en público con los micrófonos abiertos porque si son útiles para mí pues entiendo que también serán útiles para la audiencia así que muchas gracias Andrea por habernos acompañado hoy de verdad te lo agradezco en mi nombre y también en el de los contraescuchas bueno el placer es mío ya lo sabes tú lo saben los contraescuchas y encantada de venir por aquí por supuesto bueno pues con esto queridos amigos terminamos ya mañana no hay contracrónica mañana tenemos contrahistoria porque mañana es viernes y los viernes toca contrahistoria tenemos una contrahistoria que os va a gustar mucho por lo menos a una gran mayoría una contrahistoria con Alberto Garín y vamos a hacer esta que nos habéis pedido desde hace tanto tiempo sobre Juana de Castilla es decir Juana la loca así que os esperamos mañana en el canal de la contrahistoria en el canal de la contrahistoria en iVoox en Youtube por supuesto lo encontraréis en el mismo canal que es el mío personal que es Díaz Villanueva muy bien pues con esto queridos amigos nos despedimos yo por lo menos de todos vosotros hasta mañana de todos vosotros y de todos vosotros nos despedimos